Te tenés que hacer este sanguchito para el almuerzo. Para esto vamos a mezclar una lata de atún y lo que vamos a hacer es agregarle una cebollita, yo utilicé morada que le queda perfecto, medio tomate cortado en cubitos, un poquito de jugo de limón, dos cucharadas colmadas de un buen queso crema y también lo que vas a hacer es agregarle una cucharada de mayonesa. Lo vas a mezclar, le vas a agregar un poquitito de sal si hace falta y ya tenés listo el relleno, así de fácil. Ahora vamos a utilizar una tostadora, una buena tostadora que lo conseguís en las buenas muebles y lo que vas a hacer es tostar un poquitito el pan lactal que tengas, le vas a agregar un poco de mayonesa, vas a poner un poco de lechuga de base y en el centro le vas a colocar este relleno que queda brutal. Hacemos presión y ya tenés listo tu sanguchito que mirá lo que es ese relleno una locura. Probalo, hacelo y contame. Gracias. 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 Gracias.